y dios bendiga ese pueblo que está conectado a través de las redes sociales estamos aquí reconociendo a las personas que nos ayudaron verdad para entrar para cada las bolsas de hielo y varios artículos más para el pueblo de humacao aquí estamos junto a la primera dama y también junto a mi hermano josé verdad que también posee esta iniciativa estamos más que agradecidos dándole toda la gloria al señor verdad por esta oportunidad también queremos agradecer a nuestro hermano jay barbie que verdad nos llamó ayer también nos envió una ayuda para seguir impactando a los pueblos de puerto rico de aquí de humacao la salimos para toda baja así que sigan volando gracias a vos agradecido gracias a la primera dama y seguimos unidos por puerto rico verdad así que vamos para su nombre gloria lo que hicieron 90 sol y donde están lo que hicieron 90 sol y las casas pero lo que hicieron 80 sol y dónde están mi gente estamos gracias a dios estamos bien hay mucha inundación en pr hay que orar mucho y hay que hay que meter mano hay que tenemos que ayudarnos los unos a los otros siempre eso es lo que nos distingue como boricua yo creo que mañana estoy en humacao si yo quiero en yabucoa también llevando suministro todas las áreas que están afectadas que están por lo menos en el área este hay muchos sectores que están afectados ahora mismo en la isla y nosotros nos hemos levantado de cosas peores así que esto esto nos cayó nos levantamos y por encima a todo el mundo me pueden escribir me pueden dejar mensajes lo que sea después voy a sumar un número de teléfono para que llamen para emergencia para emergencia nada más no llaman a estar diciendo que te quedo el fortraca cabrón pero hay que meter mano hay que meter mano mi gente seguimos en tormenta no salgan de su casa nosotros en verdad salimos para rescatar a un pana mío que se quedó se le jodió el carro y lo rescatamos después de que lo rescatamos se quedó el día después de que se quedó el día se quedó otro cabrón así que no salgan que está feo vamos a hacer un invento ahora aquí porque en mi casa no hay planta a ver si cogemos la guagua de planta pero la guagua se jodió bueno señores primera pérdida no sé qué puñeta le dio a esa goma pero ya hay un carro menos vamos a ver si a este no le pasa nada señores esto sigue él prende y corre pero yo creo que está como molesto mi gente seguimos siguen los asientos siguen que a diablo gente anda la goma está lloviendo los codones bueno señores vamos a arreglar la guagua no hay más guagua vamos a arreglar eso para llevar para llevarle comida ahí